Buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de un proyecto bastante interesante Aquí en el canal les he explicado, hay una lista de reproducción exclusiva Para el tema de cómo proteger nuestra identidad en internet Todos los proyectos donde podamos tener esta libertad tan anhelada Que cada día es más coactada y que con los planes que vienen haciendo en este momento Los grandes bancos centrales para imponer a la fuerza una moneda digital de banco central Va a ser aún peor porque a esto viene sumado una identidad digital Que va a obligarnos prácticamente a estar todos en el mismo sitio Bajo las mismas condiciones Esta dado se llama Tommy y acaba de recaudar en este año Más de 40 millones para un internet sin vigilancia Un grupo anónimo de desarrolladores cripto promueve el uso de una organización Totalmente autónoma y descentralizada para gobernar una versión alternativa de internet Este es el tema central de este video Les dejo los enlaces en la descripción para que lo puedan ver Pero básicamente el desarrollador alternativo de internet Tommy Ha recaudado 40 millones de dólares de empresas de capital de riesgo Como parte de un esfuerzo más amplio para atraer a creadores de contenido A su alternativa descentralizada de la World Wide Web La ronda de financiación fue liderada por empresas de capital de riesgo DWF Labs, Ticker Capital y Pija Equities Así como por el cripto inversor japonés Hirokao Koji Según anunció, el 21 de marzo la financiación servirá a Tommy para atraer editores y seguidores Desarrollando su red Entonces en este video está como la explicación breve de qué es, para qué sirve Entonces este proyecto básicamente se lanzó en el 2002 como una red descentralizada de computación en la nube El proyecto está dirigido por un grupo anónimo de veteranos del sector de las criptomonedas Que se propusieron crear una versión de internet gobernada por una organización autónoma descentralizada o DAO La Tommy DAO se encarga de la gobernanza de la red incluida la votación de propuestas de alteración del código y consenso Sobre la gestión de contenidos que infringen las directrices de la comunidad Entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse y darle un like si el video les aporta valor Si la información les parece oportuna y pertinente para el momento en el que estamos Y entramos a revisar el proyecto Si vamos a CoinMarketCap lo encontramos en este momento en el ranking 235 como TommyNet Cuya sigla es Tommy En la página web Tommy.com Aquí están los contratos para suscribirlo a la Trust Wallet o a Metamask Está auditada por Certik y tiene su sello de validación por Certik Se está utilizando básicamente estos tags para referirse a ella Este es el comportamiento que ha tenido el precio del token desde que fue sacado al mercado Salió con un precio de 4.3 dólares Ha tenido un mínimo de 3.57 y en este momento se encuentran 3.68 en el corto tiempo que lleva Porque recuerden que fue lanzado en el 2022 En donde se puede conseguir este token en este momento se encuentran Uniswap, Wobby, Gate, BitGet, Mex, Femex, CoinEx y Hobbit Y entonces ya entramos aquí a ver la información del proyecto como tal Entonces haciendo de la libertad una realidad Imagínense en esta premisa o esta máxima del proyecto TommyNet Tommy es el ecosistema definitivo para constructores, creadores de cambios y luchadores por la libertad con su infraestructura Wob3 Nuestra misión es promover los derechos humanos digitales proporcionando tecnología para la privacidad La lucha contra la censura y la libertad de expresión Es bien ambicioso este proyecto y bien interesante Entonces aquí vemos como la red de Tommy promueve un internet alternativo controlado por una DAO Entonces Tommy está creando una red alternativa a la infraestructura de la red mundial Con varias características únicas e importantes Lo más importante es el órgano de gobierno a través de una DAO Y una red de almacenamiento de privacidad que hace imposible que la red sea capturada, censurada o sujeta a la presión de grandes entidades Esto es todo lo que compone a Tommy Aquí vemos que tiene su propio browser que ya lo tengo instalado acá para que ustedes lo vean Este es el browser de Tommy Está basado en Brave Un navegador del cual ya hemos hablado en el canal Lo uso bastante porque respeta el anonimato, la privacidad y no está recogiendo y acumulando nuestros datos Está la versión 1.48.80, esta es la versión actual de Tommy Y entonces aquí vemos como se tiene el browser, se tiene el token de utilidad, se tiene la DAO, se tiene el TPL James, ya vamos a ver en detalle cada uno de ellos Los nodos de Tommy, la red híbrida en la nube El pasaporte, el DNS y una wallet Entonces TPL que es una capa de privacidad de Tommy Que es la que veíamos aquí arriba, TPL Entonces esto le añade una capa de privacidad y estabilidad a nuestro contacto con internet Una solución cifrada de capa 2 que permite la migración de tokens ERC20 a una capa privada Mientras los vincula a la red de Ethereum El DNS obviamente nos está permitiendo navegar Recuerden que el DNS es el servidor de nombres de dominio o Domain Names Server Esto nos está ocultando y nos está haciendo un filtro en internet Gracias a este DNS Controlado solo por la comunidad de pioneros de Tommy a través de una DAO Lo que le hace resistente a la censura para permitir la libertad de expresión El navegador de Tommy, que ya lo acabamos de ver Navegue por la World Wide Web Y Tommy.net en un potente navegador seguro y anónimo Este es el monedero TommyPay Recibe multicadena para tokens NFTs y aplicaciones de todo el proyecto Tenemos también el nodo Tommy MP1 Que es una máquina web 3 que permite el cifrado de direcciones IP y transacciones criptográficas Ya vamos a ver muy por encima en detalle cada una de estas Y James, que es el proyecto de gemas Plataforma de contenido premium de los mejores creadores y editores Esto está lanzado Se tiene una fecha de lanzamiento estimado para el 6 de junio Ya estamos muy cerca, menos de un mes Ya tiene presencia en Cointelegraph, Digital Journal, Entrepreneur, Forbes, Yahoo Finance y Coindes Estos son algunos de los socios Está Oasis Network Cheilin, Polygon SlowMist, Reblond, CLS, Changely, Ticker Capital, Certic y DWF Labs Está muy interesante este proyecto Les dejo todos los enlaces en la descripción del video Aquí vemos muy por encima lo que el navegador nos permite hacer Está ahí, está portable para Windows, Mac, Linux Y muy pronto va a estar para los celulares Su versión mobile Internet alternativo y totalmente descentralizado Acceda a cualquier sitio web en cualquier parte del mundo Esto tiene el principio del navegador Torno Para los que les interesa no exponer su información en Internet Aquí tenemos el DNS Servidor de Nombres de Dominio Nos permite registrar un dominio dentro de su DNS TornoPay que es la Wallet Con la cual podemos ya escanear este QR Code Y tener nuestra App para iOS y para Android Tenemos el MP1 que es un supercomputador O sea, esto es hardware Está en este momento en preventa Y aquí podemos añadirnos en la lista de preventa Para los que quieren revisarlo Entonces este es un hardware Un PC Que tiene dimensiones de 460 milímetros de fondo 220 milímetros de frente Y 790 milímetros de altura Está bastante interesante Un poder de cómputo de 1200 Una tasa A para hacer minado Esto es para poder hacer minado Hasta ahora Ya cuando dice Hashrate Es la tasa de minado 500 MHz por segundo Un peso de 22 kilos Ah, está interesante Porque esto nos va a permitir minar Ya vale 15 mil dólares Wow Esto no es para todo el mundo Pero pues interesante Porque ya puede verse Que están abarcando todos los Todos los campos En los que debería estar Un proyecto completo Para que sea integral Para que no deje vacíos Y para que le brinde A la comunidad Esta forma de Eludir la censura Aquí vemos también Que Podemos hacer staking Con Con este Este token Entonces disfruta Lo mejor De ambos mundos Privacidad y estabilidad Experimenten la privacidad Y el anonimato Completos Con resúmenes De conocimiento cero Y pruebas SNARK Aquí vemos como Tommy Privacy Layer Es El corazón Con el cual Podemos intercambiar Stablecoins Por la Stablecoin De Tommy Project Que es La TP USD Protocolo Fuera de cadena Moneda estable Moneda estable Basada en Ethereum Entonces Esta Stablecoin De TPL Es una moneda estable Vinculada al Dólar estadounidense Que ofrece a los usuarios Una opción de moneda estable Segura Como el primer token TPL La capa 2 De generación de seguridad Incluye privacidad Accesibilidad Adaptabilidad Escalabilidad Aquí nos muestra Cómo funciona La capa de privacidad Tommy Layer Básicamente utiliza Resumes de conocimiento cero Un protocolo Fuera de la cadena Que mueve el cómputo Y el almacenamiento De estado Fuera de la cadena Para aumentar el rendimiento De Ethereum Mientras se mantiene La privacidad total Al permitir transacciones A través de pruebas De conocimiento cero TPL Reduce Los costos De transacción Y permite A los usuarios Acceder A sus aplicaciones Favoritas En la capa 1 Mientras mantienen Una privacidad total Con la arquitectura De privacidad Primero TPL Los usuarios Pueden realizar transacciones Y ejecutar Contratos inteligentes De forma segura Sin revelar Ninguna información Confidencial Los desarrolladores También pueden Usar TPL Y el SDK Para interactuar Con el protocolo Layer 1 La capa 1 Y otros servicios De forma privada Esto está Muy Pero muy brutal Para los que Les interesa Y son amantes De la privacidad Del respeto Por nuestras libertades Digitales Este proyecto Está bien interesante Para que Le den una mirada A fondo Hay mucho Para ver Aquí vemos También el Token de Tommy El cual Ustedes lo pueden comprar Yo ya lo estoy comprando Aquí en este momento En Fimex Ya puse la orden De compra en Fimex Para Aquí lo vemos Para Comprarlo Lo puse en compra 3 dólares Porque veo que va a haber Una caída Lo puse ahí Para comprarlo Y ver como Si lo puedo Comprar a 3 dólares Que sería un precio Interesante de entrada Y voy a hacer Staking Tan pronto Los tenga Voy a hacer un Staking Para probar Todo el ecosistema Como les digo Ya estoy probando Aquí el navegador Porque me interesa ver Pues todo lo que Permite hacer Aquí vemos Que está vigente La versión 1.48.80 Desarrollada Para 64 bits Aquí ustedes pueden obtener Toda la información Acerca de Tommy Pueden personalizar la apariencia En los escudos El social media blocking La privacidad Cómo se sincroniza Qué motor de búsqueda Quieren usar Yo normalmente Yo normalmente Siempre utilizo Ecosia Entonces Está bastante interesante Les dejo toda la información En los enlaces De descripción Del video Para que puedan Acceder a toda esta información Esto es todo Lo que quería compartir Con ustedes En esta entrega Un feliz día Para todos Nos vemos En la siguiente ¡Gracias!